Durante la entrega de apoyos del Programa de Asistencia Alimentaria 2015, donde se beneficiarán a más de 17 mil familias, se resaltó que no se va a permitir que este tipo de apoyos se condicionen para las familias más necesitadas. Por tal motivo, se impulsarán políticas de transparencia que aseguren que los apoyos lleguen a las familias más necesitadas. Necesitamos tener claridad en el padrón para asegurarnos que a las personas que necesitan una despensa se les entregue, para asegurarnos que esto le llegue a las personas más necesitadas y que únicamente estamos pidiendo que vengan una vez para poder actualizar el padrón. En su intervención, la presidenta honoraria del DIF Paola Delgadillo de Martínez, añadió que en las estrategias para abatir la pobreza alimentaria, se trabajará de la mano con la sociedad y los sectores productivos, en aras de reducir la brecha de oportunidades y abatir el rezago que existe entre los grupos más vulnerables. Sabemos que esta acción debe de ser una estrategia coordinada entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Y por qué no, una comunidad internacional donde juntos vayamos de la mano buscando alternativas para que nuestros niños y niñas no padezcan las consecuencias de la desnutrición. Se anunció que en el padrón del 2016 se ampliaría el número de beneficiarios para que sean más los morelianos los que se integren a los programas sociales. Para Coasar TV, Oscar Suárez.